... ...supongo que ha sido duro pasar el verano sin la tuerca... ...pero estoy seguro de que va a merecer la pena... ...prácticamente al tiempo que Esperanza Aguirre nos deja... ...no sabemos si para montar el tea party o para ejercer de abuela... ...la tuerca vuelve con muchas ganas de morder y no soltar... ...como veis cambiamos de look... ...ahora grabaremos en los estudios de Canal 33... ...y podréis seguirnos en directo en este canal, en Telecai... ...por supuesto a través de internet... ...pero antes de estrenar este plató la semana que viene... ...queríamos encontrarnos con vosotros y vosotras... ...en una tuerca muy especial... ...una tuerca con público... ...será el próximo viernes 21 en la fiesta del PC... ...a partir de las 6 de la tarde en un programa doble... ...en el que nos preguntaremos si estamos ante una crisis de régimen... ...y si se pueden trazar nuevas alianzas y encuentros... ...entre fuerzas políticas de izquierdas y movimientos sociales... ...contaremos con Juan Carlos Monedero, el Mick Jagger de la ciencia política... ...con el eurodiputado Billy Meyer, con José Coy... ...de la plataforma de afectados por la hipoteca... ...con Yolanda Díaz, cabeza de lista junto a José Manuel Beiras... ...de la nueva Siriza Galega, con Alberto Pradilla, corresponsal de Gara... ...con Yayo Herrero, con Héctor Meleiro de Juventud Sin Futuro... ...y con una representante de las juventudes comunistas. En el debate, este presentador y los invitados... ...no solamente notarán el calor del público... ...también notarán su presión. Para amenizar incluso, para amenazar... ...este programa especial, contaremos con los chicos del maíz... ...rapeando en directo, apoyados por los gaditanos de FRAC. Así que ya sabéis, el viernes nos vemos en San Fernando... ...desde las seis de la tarde, pero si no estáis en Madrid... ...podréis seguirnos desde canal33.info. Pero esto no es todo, amigos. El miércoles 26, si nuestros reporteros sobreviven al asalto... ...al Congreso, y si no también, hablaremos de las consecuencias... ...del 25S. Estamos deseando empezar a morder de nuevo... ...y a meter mano, la mano izquierda. Hasta pronto, bandidos. Ya veis que el presentador de la tuerca maneja el teleprompter... ...mucho mejor que el jefe del Estado en Nochebuena. Hasta pronto.